Oh, why can't you, why can't you do? Hoy vamos a hablar de los CGLT1, que es esto, es una medicación que se ha dispersado, ha crecido, se ha extendido en uso como una alternativa para bajar de peso. Si bien el ejercicio número uno, la alimentación, la calidad de la alimentación número dos, son imprescindibles junto con una buena cantidad de horas de sueño y con buen sueño, cuestión de que cuando duermo me despierto descansado, es imprescindible como umbral para comenzar a hablar. O sea, dormir, comer sano y hacer ejercicio es inevitable. Pero cuando esto solo no alcanza y yo tengo una inclinación a una alimentación que es descontrolada por mi apetito o por algunos determinados tipos de alimentos, como pueden ser los hidratos de carbono y los azúcares, habitualmente tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. Una de ellas es hoy por hoy, con mucho éxito, la cirugía bariátrica, que permite que la persona disminuya su capacidad de ingerir alimentos y eso lo lleva a tener una conducta acorde a poder bajar de peso. Las personas que no pueden acceder o no quieren acceder a ese tipo de herramientas han surgido siempre en la industria farmacéutica distintos tipos de medicamentos que buscan controlar el apetito. Estos CGLT1 han demostrado que actuando a nivel de centros del sistema límbico, el sistema límbico cerebral, disminuyen el centro del apetito o aumentan, mejor dicho, la saciedad a la hora de presentarse el plato de comida delante de él. Esto es así. Hay personajes muy conocidos de la industria internacional que han aplicado esto en su vida y han favorecido la dispersión del conocimiento de estos nuevos medicamentos. Son seguros, está demostrado que hoy por hoy, en el tiempo y la tasa de uso, no han tenido efectos indeseables serios. No obstante, como siempre, estamos abiertos al seguimiento del tiempo del uso de un fármaco. Uno tiene que estar atento a la hora de, a mayor tiempo de utilización, a mayor tiempo de experiencia, uno asume que el medicamento es más seguro. Estamos en, primero, hubo estudios que avalaron. Segundo, ahora estamos juntando experiencias. Si su cardiólogo se lo indica, asuma que es seguro y utilícelo. Es una herramienta que hoy por hoy está siendo sumamente exitosa y lo van a escuchar, hay una sola marca, así que, que se llama Osempic, que permite que uno pueda generar salud. Pero recuerde que los que los mejores resultados tienen son los que no dejan el umbral o lo mejoran, que es el de ejercicio, descanso y calidad de la alimentación. Siempre esté atento que estamos hablando de situaciones donde el sobrepeso pasa un índice de masa corporal más allá de lo riesgoso o que genera un nivel que es un corte a partir del cual el tener un evento cardiovascular como infarto o ACV se hace muy frecuente. Y no existen el gordo sano. Es decir, hay mucha gente que tiene sobrepeso, se hace los análisis y le dan impecable y dice yo no tengo colesterol, no tengo ácido úrico, no tengo diabetes. Los alimentos pesan más de 100 kilos y se consideran, entre comillas, sanos. Eso no es así porque el sobrepeso genera inflamación. Y la inflamación, como vamos a ver en otras oportunidades, es una de las bases de crecimiento de la placa de aterosclerosis y los eventos de infarto o ACV. Excelente, y tenemos muchas más notas interesantes ya que lo aprovechamos a Pablo cada vez que vamos y siempre tiene novedades. En este momento está justamente en Barcelona, en otro congreso. Así que bueno, gracias. Gracias por todo esto que es tan importante a la hora de curar. Hacemos un corte y volvemos con el último bloque donde vamos a conocer un poquito más a uno de los cocineros a las brasas más importantes del país y del mundo, en este momento en Arabia. Ya volvemos.